¡Tarachan, tarachan, tarachan! Hemos hecho vídeo desde hace mucho tiempo Bueno, espero que no me mande ese director tan loco Usar esta nueva arma tan guay que te la pego en la cara Bueno, espero no caerme al vacío porque si no sería una grande lástima ¡Uf! ¡Qué ruido de un avión! ¡Madre mía! Bueno, dadle a like y al subscribe para no perderos ningún vídeo ¡Activad la campanita y ahí voy! ¡Wow! 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 Ya he llegado Bueno, espero que disfrutéis de mí Bueno, por principio tenemos armas para comprar y próximamente sorteitos Entonces activaos la campanita ¡Oh! 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 ¡Nie! 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 ¡Qué cansador! ¡Qué cansador es esto! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Madre mía! Creo que me voy a caer Bueno, no! ¡Soy valiente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que subir! ¡Hay que subir por el vídeo! ¡Leshart! ¡Se lo prometí! ¡Le prometí que le iba a grabar el vídeo! ¡Y editárselo! ¡Vamos! Estoy mirando en esta casetita Bueno, vamos a subir con esto A ver... Por aquí Por aquí Otra cosa por allá Por allá ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin he subido! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ah! ¿Estabais grabando? ¡No! Habérmelo no dicho Bueno Espero que disfrutéis de este magnífico vídeo Y que le deis like a la campanita y al subscribe Pero estoy demasiado cansado Creo que voy a... Se me van a reventar los pechos Los pulmones ¡Ah! Estoy demasiado cansado Y cansado Y cansado Espero no suicidarme otra vez Bueno, es que ahora mismo me dan ganas Pero es que es demasiado cansado ¡Vamos a bailar! ¡Tata! ¡Tara! ¡Tata! 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 ¡Uf! ¡Qué cansado! ¡Madre mía! ¡Me vaya a suicidar! ¡Buenas a todos, habitantes del mar! ¿Cómo están? Yo soy Cher Aquí, bueno Que estoy cambiando mi intro Esa es la intro que se va a quedar Porque es que... Bueno Sería Vamos, empezamos de nuevo Hacemos... A ver Espera ¿Qué me dice el director? ¡Eh! Intenta hacerlo de nuevo ¡Que lo has hecho mal! ¡Eh! ¡Tú! ¡Eh! ¡Ostras! El director se ha enfadado Vamos a tener un poquito de cuidado Porque es que... Vale, vale Empezamos de nuevo Vamos a hacer... ¡Eh! ¡Eh! ¡Buenas a todos, habitantes del mar! Aquí, Serk En un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Que hace un montón Que no os traigo un vídeo Y han cambiado muchísimas cositas Aquí en Fortnite De repente No así sustentoso había aparecido Un... Ah... Bueno La grieta Como veis Ya no está nuestra preciada grieta Era la genial grieta del mundo ¡Que te calles! A ver Esta grieta Ya no está aquí Eh... Y es que Estaba muy muy pequeñina Y rosada De color rosa Y echaba rayos Por el mapa Muy igual que cuando Iba a caer el meteorito este De... De Sucabón Que caían meteoritos a cualquier parte Pues... Igual De repente no así sustentoso En esa montaña, creo No, en esta En esa de... ¿Te imaginas que llega? En esa montaña Pues... Cayó un rayo más largo que los demás ¡Cállate! ¡Cofre! Eh... Y de repente apareció un cubo Y todos los youtubers flipando Y es que La verdad del cubo es que Ha hecho muchos cambios en Fortnite Y muchos cambios en los youtubers Y algunos cambios son muy perturbadores Ya os los mostraré Y bueno Y que de repente Estaba ahí Y un día ¡Cham! Se empezó a mover Y ahora el cubito este de Minecraft Que os lo voy a enseñar Ese cubo de ahí Que si lo atacas Te va a atacar él También Y si está cerca de él Te va a proporcionar escudo ¡Que te calles ya! Eh... Pinche cofre Ah, por cierto El narrador ese Que me hacía ponerme ahí Y caerme Era muy exagerado Eh... Nunca lo contratéis ¿Vale? Eh... Empezó a moverse el cubo Y fue por aquí Hasta que llegó Esa cosa Como hay niebla Pues eso es como una cúpula De gravedad cero Y el cubo Se puso ahí Como está este Que tiene como una Parte rosita Ahí abajo Es que está dejando Como una runa Si no sabéis Que es una runa Son cosas romanas Y todo eso A mí no me van los romanos Que... Significan muchos Muchos significados Mira, atraveso la bandera Tata Y además hasta Apareció un castillo En Parque Placentero Un clip de esos De los nuevos bailes Y skills Pero... Que siempre ponen Lugares del mapa Que ya conocemos Menos en el del motorista Que en vez de Parque Placentero No sé por qué Apareció un pinche castillo Ah, eh... Tenemos que seguir con el cubo Que me lío tanto Porque es que... Y por cierto Eh... Templo... Pueblo Tomate Que ya lo conocéis Es el mejor de la vida El Tomatoide Ahora es un templo Es un dios El Tomatoide Ahora Eso es lo mejor Mejor Bueno, y que después El cubito De Minecraft Se movió y dejó una runa Y después empezó a subir Puede escalar y todo Y se han filtrado Bueno, se han encontrado En los archivos del juego Ocho runas Esa es la segunda A ver La tercera Es esa La cuarta Es esa La sexta A ver si la encuentro Es esa La séptima runa A ver si la encuentro Si la encuentro Pero no me criticéis Please Y tampoco me... Aquí está La Sexta Runa Y está haciendo Aquí mismo La séptima runa Y lanzo eso Porque me apoco ¿Ves? Es para ver si Te ataca lanzando rayos Pues Si Os preguntáis Cómo ataca Mira, mira Se pone de ahí Como buscándome Para lanzarme un rayo Esta es la séptima Y le queda La última runa Ahí Si Es que Se han filtrado Hasta Aquí estoy Con todos mis amigos Carritos Que son un millón Voy a abrir Este cofre Que me está tocando Las pelonas De lo pesado Que soy Por cierto Han sacado Un nuevo modo de juego Que es La huida Yo os Haré un vídeo En qué consiste Y esta nueva arma Que es muy guay La voy a malgastar Solo para enseñaros Que Vosotros apuntáis Y ya estáis Spider-Man 6 Spider-Man Muy fácil La verdad Aquí tengo una minigun Con 888 De esto Y ahí hay un globito Cayéndose Bueno Vamos a experimentar Con el cubito Un poco Para enseñaros Para enseñaros Cómo funciona Y todo eso Y ya os enseñaré En algún directo Templo Tomate Y todo eso Y las runas Que tienen Gravedad 0 Y aquí hay Como hay una runa Os voy a enseñar Bueno runas A ver Campos de Gravedad Más bien Bichos Pues veis Que aquí hay Como una cúpula Pues cuando entramos Os acordáis De la temporada 4 Con los cristales Esos del meteorito Pues esto es igual Y mirad A ver Si Ataco al cubo Él me va a atacar A mí Mira Hostia Muerto Oh No he muerto Que bien Y veis que tengo 3 de escudo Y antes no tenía Los 3 de escudo Eso es muy fácil Mirad Si me acerco al cubo Van a aparecer Unos signos ¿Veis? Y ahora Me suma De uno en uno El escudo Eso es Muy Muy Pancho ¿Veis? Mirad Vuelan las piedras Y esto está haciendo Aquí Si nos ponemos En el modo repetición Y atravesamos el cubo Se puede ver una ruina Ya sé que hace mucho ruido Eso es lo malo A ver Y Se puede subir al cubo Y todo Y rebota Mirad Yo si hago esto Me Me manda A Chiringuito chatarrón A por esto Y los carritos Estos tienen El tejado Del cubo Y como estamos En gravedad cero Va a afectar Más La La cama elástica Lo mejor Es que Os lo voy a enseñar Después Mirad Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch Estamos en agradeceros, no nos hacemos daño por caída y saltamos un montón, que ya os lo he dicho. Puto, puto editor que me está hablando y me está... A ver, voy a acercar el micro. Es que cortas el guión y cambies el guión. ¿Eres pelochón? Te voy a... Te ayudas... Perdona, chicos, porque es que el... El chinche director me ha agarrado en la garganta y eso duele, la verdad. Y aquí hay signos, esos signos son los que está plantando por ahí, por esas zonas. Y bueno, os voy a enseñar a Bob Esponja. Bob Esponja. ¡Bob Esponja! ¡Muere! ¡Que te muera! Vale, no quiere morir. Esa es la pelota. Me ha dejado al dos de vida y eso no es muy bueno. Creo que voy a... Espera, ¿qué me dices, director? ¡Que acabes el vídeo y dile que se suscriban! Vale, vale. Bueno, y aquí, chicos... ¿Qué? ¿Qué dices, director? ¡Que no es así la despedida! Bueno, espera. Creo que sí. Bueno, tú sigue. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Reventad el botón de likes. Y... ¡Adiós! ¡Y dile que se suscriban! ¡Ah, vale, vale! ¡Y suscribíos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!